Ahora sí, venga, disfrutar Venga, quince Venga, diez Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Venga, vamos, cincuenta Cincuenta, ras y izquierda Ras y izquierda Cogiendo, izquierda cuatro, cogiendo derecha cuatro Cogiendo derecha cuatro, eso es Cogiendo derecha cuatro, cogiendo izquierda tres menos ras Izquierda tres menos ras ¿Se has visto? ¿Se has visto? Cogiendo derecha cuatro, cortar Cuatro, cortar Izquierdilla Tope, ras fondo Querdilla, tope, ras fondo Fernando, derecha cuatro menos Fernando, derecha cuatro menos Izquierda tres menos Cogiendo derecha tres menos Cogiendo derecha tres menos Izquierda cuatro menos Cogiendo derecha cinco Fernando, derecha tres más, cortar Derecha cinco Derecha cinco, está Tres más, cortar Vale, derecha uno Izquierda, tres más, no abrir Tres más, no abrir, derechilla, raza izquierda Derechilla, raza izquierda ¿Está frío o qué? Sí Venga, vamos Derecha, cuatro más, bote Cuatro más, botes 50 Izquierda, cuatro más, 25 Cuatro más, 25 No agarran nada de esta rueda, chaval Derecha, tres menos larga Tres menos larga Para izquierda, cuatro con fe Vale, izquierda, cuatro con fe Cogiendo derechilla Derechilla, Fernando, mucho Ojo izquierda, dos pueblo Izquierda, cuatro con fe, no abrir Cuatro con fe, no abrir Derechilla Derechilla Con izquierda, cuatro menos Mucho ojo derecha, tres menos Mucho ojo derecha, tres menos Izquierda, tres No cortar Izquierda, tres, no cortar Para Izquierda, tres Esta es no cortar Para izquierda, tres Cogiendo derecha, tres Cogiendo derecha, tres Izquierda con fe Derecha, tres Izquierda con fe 50 Tope Coger izquierda 50 Tope Coger izquierda Fernando en derecha, dos más Fernando derecha, dos más Derecha, dos más Raspondo, medio Raspondo, medio Izquierda, cuatro menos Larga, se cierra, tres más Izquierda, cuatro menos Larga, se cierra, tres más Venga Se cierra, tres más Venga, se cierra, tres más Derecha, tres Cortar Derecha, tres Cortar Cogiendo izquierda, cuatro menos Izquierda, cuatro menos Cogiendo derecha, tres Cortar Tres, cortar Tres, cortar Ojo, ras izquierda 3 Ojo, ras izquierda 3 Cogiendo, derecha 3 Ojo, ras izquierda 3 Cogiendo, derecha 3 Cogiendo, izquierdilla, tope F Cogiendo, izquierdilla, tope F Fernan Monsasar Cogiendo, izquierda 3 más Sazar, izquierda 3 más Para, derecha 3 Cogiendo, derechilla, F Eso es, venga Derecha 3 Derechilla, F Derecha 4 Cogiendo, izquierda, F Cuatro escupe, izquierdas Venga Con izquierda 4, menos Con izquierda 3 Cogiendo, izquierda 3 Cogiendo, derechilla, tope doble Espera Derechilla, tope doble Cogiendo, izquierda 4 Ojo, Fernando, derecha 1, no abrir Izquierda 4, ojo, Fernando, derecha 1, no abrir Venga Vamos Eso es Eso es Venga, derechilla, tope Cogiendo, derecha 4 Cogiendo, izquierda 3, menos Sazar, visto Ahora, venga, Sazar, visto Izquierda 3 Izquierda 3 Ojo, derecha 3, menos Izquierda 3 Ojo, derecha 3, menos Para, derecha 3 Derecha 3 Cogiendo, izquierda 3 Con derecha 4, F Con derecha 4 Izquierda, pista Derecha 4 Izquierda, pista Derecha 4, más Ojo, Fernando, izquierda 3, menos Cuatro, más Ojo, Fernando, izquierda 3, menos Derechilla, tope C Derechilla, tope C Para izquierda 4, más C Derechilla, tope C Para izquierda 4, más C Venga Vamos Derecha 4, mucho, ojo Ojo, izquierda descortar Se me ha ido a mí, perdón Ojo, izquierda descortar Ahora abajo ¿Qué hay aquí, esto? 25 Derecha 4 Cogiendo, izquierda 2 Derecha 4, más C Para derecha 4 Para derecha 4 Cogiendo, derechilla, F Cogción, derechilla, f sièña 4 Derecha 4, más C Y meta ¡Metal, putos campeones! ¡Uh,ulfú! ¡Uh,ulfú! Vamos ¡Vamos! ¡Adri! ¡Ya está! No pide ni tiempo ni nada ¿Sabe si hay que ver el plano? Sí, para coger el tiempo ¡Vamos! 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 ¡Ya está peñado! ¡Ahora que no nos han visto! ¡No! ¿No? No sé ¡Vamos! Tiene el champagne este raga ¡Hijo de puta! ¿Está grabado esto? ¿Está grabado esto? ¡Equipo!